Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que vengo a enseñaros las equipaciones del Newcastle para la próxima temporada. Hace no mucho hice un vídeo en el que os enseñé la primera y la tercera equipación del Newcastle. Al día siguiente de hacer ese vídeo se filtró la segunda y lo que voy a hacer en este vídeo es enseñaros las tres equipaciones a la vez. Las tres equipaciones que el Newcastle utilizará la próxima temporada. Las tres equipaciones del equipo más rico del mundo porque el Newcastle, sí, el Newcastle es el equipo más rico del mundo. Y el año que viene utilizarán esta primera equipación. La verdad es que la marca Castore es una marca que quiere mucho a todos los equipos que patrocina. Quiere mucho al Newcastle, va a querer mucho al Sevilla, quiere mucho al Wolverhampton y aquí se ve el amor de Castore al Newcastle. Es una equipación muy simple, una equipación que va a gustar seguro y una equipación que tiene el color azul en el logotipo de Castore. A mí esto me sorprende, pero sí, Castore ha decidido utilizar el color azul en el logotipo de la marca. Y la verdad es que queda un poquito raro, pero la equipación se ve súper bien. Y tampoco han querido hacer nada nuevo ni nada problemático. No han querido hacer nada que disguste y han querido asegurar. Y con esta equipación seguro que se aseguran un montonazo de ventas porque a la gente del Newcastle le va a encantar. Como bien veis, el cuello es un cuello redondo de color blanco que tiene una fina línea de color negro. Este mismo detalle está presente también en la zona de las mangas. Las mangas son iguales que el cuello. El final de las mangas se aplica de la misma manera que se ha aplicado el cuello. O sea, es igual. Las mangas son iguales que el cuello. Y la equipación está chulísima, chulísima. Luego tiene un montonazo de líneas verticales de color negro y de color blanco que no tienen ningún tipo de detalle. Solamente son blancas y negras. Y esta es la próxima primera equipación del Newcastle. Ahora nos vamos a ir a la segunda equipación. Es una segunda equipación que está guapísima y tiene un significado muy pero que muy curioso. El significado de esta equipación os lo dije en el vídeo que hice de esta equipación porque os enseñé la primera y la tercera equipación y luego en otro vídeo os enseñé esta segunda equipación. Y el significado tiene que ver con los dueños del club, ¿vale? Porque los nuevos mandatarios del Newcastle son de Arabia Saudí y esta equipación tiene los colores de la bandera de Arabia Saudí. Creo que era Arabia Saudí, ¿no? Creo que sí. No me estoy equivocando, ¿no? Creo que no. Bueno, así que esta equipación sorprende porque tiene el color blanco y el color verde. Y estos colores se han aplicado porque son los colores de la bandera del país de los propietarios del Newcastle. O sea, los que mandan en el club son de Arabia Saudí y Arabia Saudí tiene estos colores en su bandera. Y por eso esta segunda equipación tiene el color blanco y el color verde. Tiene el blanco y el verde por la bandera de los propietarios del club. O sea, son de Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene una bandera blanca y verde. Y por eso estos colores están presentes en la próxima segunda equipación del Newcastle. La verdad es que me sorprende mucho y está muy pero que muy chula. Ahora nos vamos con la tercera. Es una equipación, esta tercera equipación es una camiseta en la que la marca Castore ha querido innovar un poquito más. Y como bien veis, en las mangas vemos un gráfico muy pero que muy llamativo. Lo más llamativo, sinceramente, está en las mangas. Vemos un gráfico bastante, bastante chulo que le da a la equipación un toque muy bonito. Es una equipación azul marina que tiene el color dorado como color secundario. El dorado lo vemos un poquito en el cuello. También en el escudo, en el logotipo de la marca Castore y también en la zona de las mangas. Está muy chula y con esta equipación terminamos el vídeo. Ha sido un placer, espero que os haya gustado el vídeo y así vestirá el equipo más rico del mundo la próxima temporada. Estas son las próximas tres camisetas Castore del Newcastle. Alucinante, así que Tripier va a vestir muy pero que muy bien porque estas camisetas están muy pero que muy chulas. Un abrazo, suscribiros a ver si pronto llegamos a los 3.000. Ya estamos más cerca que nunca. ¿Qué cojones si ya hemos llegado? O sea, perdonadme, es que estoy acostumbrado a decirlo, pero ya somos 3.000. Así que suscribiros a ver si pronto llegamos a los 4.000 porque nuestro próximo objetivo es llegar a los 4.000. Así que suscribiros al canal para que entre todos podamos llegar cuanto antes a los 4.000 suscriptores. Hostia, es que es verdad, ya hemos llegado a los 3.000, tío. Flipante. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.